Hace unos días, integrantes del equipo de gobierno encabezados por el alcalde, junto a técnicos municipales y el director de las obras de acondicionamiento y accesibilidad del tramo de la calle Cardenal Monescillo, desde calle Cervantes a Plaza Mayor, se reunían con los vecinos afectados por estas actuaciones para explicarles el proyecto y solventar todas sus dudas. Recordamos que el ayuntamiento llevará a cabo obras por valor de 110.000 euros para desarrollar un proceso de semipeatonalización de esa vía a fin de mejorar la accesibilidad y estética de la misma. Según el primer edil, Santiago Lázaro era el único acceso a la Plaza Mayor que aún permanecía con acerados a diferente nivel, por lo que se hacía necesaria la actuación, cumpliendo además con un compromiso de campaña. Es el único acceso importante a nuestra plaza, que está todavía con las características acerado, lacerado a diferente nivel, y además un acerado muy inaccesible, como todos sabemos. Al final estamos todos acostumbrados a acceder a la plaza por esa calle y vamos por la calle, por el vial, con el peligro de los cruces de coches y demás. Por eso nos ha parecido importante llevar a cabo un proceso de semipeatonalización, como se ha hecho en muchas otras calles de aquí de nuestro pueblo, y creemos que además dejando una calle mucho más elegante, una calle mejor iluminada, se cambia también por las farolas fernandinas, estéticamente más interesante, va a tener jardineras para delimitar los carriles en lugar de volardos como hay en otras calles. Por lo que se refiere al tema del aparcamiento, los vecinos fueron informados que las actuales ocho o nueve plazas disponibles van a desaparecer, pero que el Ayuntamiento ha venido trabajando y seguir haciéndolo por dotar de plazas de aparcamiento a esta zona del centro. Así, Lázaro indicaba que si bien se había aumentado la capacidad del parking de la calle Cervantes, el consistorio había comprado un inmueble en la misma calle Cardenal Monestillo para poder utilizarlo como futuro aparcamiento. Es verdad que en los últimos meses ya se llevó a cabo una ampliación del aparcamiento de la calle Torrecilla, con salida a la calle Valenzuela, que habrían en torno a 16 vehículos más, con lo cual ya solventamos gran parte de lo que aquí había aparcado, pero aún así estamos buscando, y hoy se lo hemos transmitido a los vecinos, la posibilidad de hacer un aparcamiento en esa misma calle, en un edificio, un inmueble que ha comprado el Ayuntamiento y que vamos a comunicar en las próximas semanas también, para que haya un aparcamiento en ese lugar y que sirva de elemento disuasorio. En definitiva, una obra muy necesaria, sobre todo para mejorar la accesibilidad a la Plaza Mayor, velando por esa buena convivencia que debe existir entre los peatones y los vehículos. En estos momentos, la obra se encuentra en proceso de licitación al que seguirá el de adjudicación y los consiguientes trámites para iniciar las actuaciones, por lo que el consistorio espera puedan comenzar en el mes de septiembre para tenerlas finalizadas antes de Navidad.